Hola amigos y amigas socios, socias de la nueva generación económica Hoy día vamos a hacer este video relacionado a los pagos que se están generando en este juego Las ganancias como ya les expliqué van del 120% al 150% Este es un modelo como les digo innovador y de gran rendimiento De una forma asegurada, responsable para seguir siempre adelante ¿Y por qué se genera tanto interés? dirán algunos, no se asusten Este es como les digo, esto es lo mejor que puede existir Esta es una combinación lógica y matemática Y poco a poco se van a dar cuenta ustedes de donde sale ese rendimiento tan alto 120 significa que es capital más 20% Nadie les ofrece así, otros les ofrecen 5% Pero de que? de su capital, o sea sin capital En cambio acá no, acá es como un banco Acá retiras todo tu dinero más tu ganancia Esa es la gran ventaja, que nadie nos supera, nadie nos puede igualar Entonces empezamos haciendo los pagos a nuestros primeros inversionistas Vamos a ver Vamos a ver Como acá ya tenemos nuestra modelo, la modelo creo que es la primera que va a estar ganando La modelo que Nos caracteriza en nuestra web Pues bueno vamos a ver Los depósitos que han hecho inicialmente Acá están en nuestro correo de la web Estos son varios depósitos que han hecho depósito, depósito, depósito El primer depositante he sido yo Así es, que confiera en el programa, no? Así debe ser Entonces vamos a ver Los primeros depositantes Por ejemplo tenemos al amigo William que siempre nos acompañó desde el inicio Juan García Erijara Les repito, miren Cuando ustedes depositan por Paypal No llega completo Si depositan un dólar Llega a 65 Ya? Acá por ejemplo Juan ha depositado 3 Ha llegado a 2.54 Te descuenta Paypal, no? Te descuenta bastante Hay otros depósitos también Que no le he tomado la foto Pero por ahí están Entonces tengan cuidado Cuando depositan un dólar Siempre depositar O decir, no? Que deben depositar 1.35 centavos 1.35 dólares, no? Ya? Entonces ahora Ah ya Este es por Paypal Por Bitcoin Es 6 dólares de demás Y por otras monedas Por ejemplo Litecoin Es un centavo de demás Entonces nos conviene Hacer por otras monedas Por otras criptomonedas Como el Como son este Los 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 Eso te descuenta Solamente un centimo Bueno, acá está el bono, no? Muchos se preguntan El bono El bono hemos repartido A todos 100 100 dólares Ahí está los 100 100 dólares A cada uno de ustedes Hasta el último, no? Hasta la última Suscriptora Nuestra amiga Este Carmencita Ya se le dio el bono Vamos a actualizarle A ver Ahí está Ahí está El bono de 100 Pero ese bono Como les digo Ese tiene Es indispensable Hacer las tareas De invitar Otra invitados O hacer las propagandas, no? Y poco a poco Va a ir cobrando Este bono de 100 Ahora vamos a hacer Pago a los que han invertido Y también A otras personas Que a veces No tienen Es por este Por un este Es una cortesía Del grupo, no? Como ya les dije Que todos vamos a ganar acá O sea, nadie se va a quedar atrás Todos vamos a ganar Así traigan O no traigan Invitados Todos vamos a ganar Porque todos vamos a trabajar Y todos somos parte De este gran proyecto De este gran grupo, no? Entonces el primer Inversionista Soy yo 11 dólares 50 Bueno, yo me pagaré Al último, pues, no? Y aquí Tenemos al amigo Dinier Segundo Dinier Bueno, a ver La foto La foto está más clara El amigo William Juan García Erijara Y Dinier Que depositó 5 dólares También nuestra amiga Victoria 10 dólares hoy día Lo mismo a Sandrita Que ha depositado Como 4 dólares En Paypal Y otras personas más Que voy a ir mencionando Entonces vamos directamente A los pagos Eso es lo que nos importa Ah, ya Antes de ir a esto Les he dicho Que cuando quieren cargar su cuenta O sea, entran a la página web De ganar por siempre Ustedes entran a la página web De ganar por siempre Y acá en En donde dice Editar cuenta Ustedes van a colocar Su dirección Doge Que lo consiguen En los exchange O en Este Sitios donde se guarda Criptomonedas En el video En el video En el video He dejado Varios enlaces Con el nombre De las De los sitios Que son Que tienen también Bastante Garantía Acá está CoinMarket No CoinPaymes Y también Binance Ahí pueden conseguir Su dirección Doge Litecoin Bitcoin Lo que sean Entrando por el video De acá Del programa Y de ahí Van Van a la página web Entran Por su Login Y van a entrar A editar cuenta Y van a editar cuenta Acá en Al último Penúltimo Editar cuenta Acá en editar cuenta Y les va a salir Esto Ponen su nombre Acá Por ejemplo El amigo García Ya ha puesto Correctamente Su nombre Dogecoin No está Todavía Escrito Acá Hay Bitcoin Si hay Bitcoin Hay Paypal Eso está bien Pero el Doge Todavía no hay O sea Esto hay que agregarle Hay que hacer Una programación Hay que corregir La página Para colocar acá Nombre de Doge Pero en este caso Les He dicho Que coloquen Su dirección Doge En Payer Donde dice Payer Ahí van a colocar Su dirección Doge Entonces yo lo voy a copiar Y lo llevo Hacia el exchange ¿No? El exchange Donde están los Doge Para hacer El pago respectivo Entonces yo entro Acá Doge Entro a Doge Y acá Tengo ya El saldo Para poder Enviarles a ustedes Hay suficientes Doge Para enviar A todos ustedes ¿No? Eso es lo que Se va generando En la caja Ya Acá Voy a pegar Acá voy a pegar La dirección ¿No? Por ejemplo En este caso La dirección Del amigo Juan Ahí está DF Y termina Siempre darse cuenta En la primera En la última letra ¿No? Que se copie bien Pegar ahí Y vamos a hacer Un cálculo De cuánto Le toca Al amigo Juan Por el momento Estamos haciendo De forma manual ¿Ya? Después lo vamos a hacer Automáticamente ¿Qué quiere ser Automáticamente? Que ya no voy a estar Entrando yo A copiar Las direcciones Nada de eso O sea Automáticamente Ustedes van a entrar Por la página Y hacen su retiro ¿No? En la opción Windrock En la opción Windrock Van a ir ahí Pero eso va a ser Ya después En un futuro ¿No? Vamos a acomodar La página web Vamos a decirle Al programador Que eso lo mejore ¿No? Entonces ustedes Seleccionan su moneda En este caso Hay Paypal Y Bitcoin Y colocan ahí ¿No? Retira ¿No? Como en un banco Como si estuvieran En un banco De De su cuenta ¿No? Supongamos Tienen su cuenta En este caso Yo tengo Dice Cierto capital Entonces yo retiro ¿No? Si quiero retiro 10 Si quiero retiro 20 Si quiero retiro 100 ¿No? Lo que deseo Retiro por acá Por Bitcoin ¿No? Y hacen la solicitud De retirar Pero eso va a ser Ya en un futuro Cercano ¿No? Cuando ya mejoremos Esta web Por el momento Lo estoy haciendo De forma manual ¿No? Para que ustedes Tengan una idea Y sepan Cómo se está Manejando El sistema Y este también Va a servir Como un sistema De ahorro ¿No? Ustedes van a poder Acá depositar Sus monedas Van a tener Todo Eso va a ser Eso Y eso Es lo que nos lleva Adelante Nos hace desarrollar Para que ustedes Ganen más Ya Entonces este Vamos a hacer El pago Al amigo Juan ¿No? Eso nos quedamos Ya Ya Estaba Calculando Cuánto Le toca Voy a hacer Un pause Para calcular Cuánto Le toca Y cuánto Era su Inversión Que Él Ha realizado Ya El amigo Juan García Ha enviado Como veo Ha enviado 2.54 Y 0.65 ¿No? Más o menos Un aproximado De 3 dólares 3 dólares Ha llegado Pero yo le he enviado 4 ¿Ya? O sea Un dólar Se ha comido Paypal Un dólar Lo ha comido De comisión Hay Acá En estos 2 Hay 4 dólares ¿No? Acá hay A ver No 3 hay ¿No? Entonces En sí Ha llegado 3 Y Como le digo El Paypal Es caro ¿No? Un dólar Se ha comido En 4 dólares Se ha comido Un dólar ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer Acá? Como he enviado 4 Vamos a hacer Como somos Solidarios Entendemos A las personas Son 4 Le vamos a enviar 4 dólares 50 O sea Le estamos pagando Un dólar y medio Un aproximado De De 50% Más O sea Son O sea Son un retorno De 150% ¿No? De 150% De 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 ganancia ¿No? Capital más ganancia Ya Vamos a calcular 4 dólares 50 ¿Cuántos En dobles? Ya Aquí ha entrado A un exchange Y El precio Está Del doge Está Este precio ¿No? 0.034 Centavos De dólar Entonces 4 dólares 50 Eh Representa A 1.323 Doge 1.323 Doge Tendríamos Que enviarle Vamos a copiar Y le pegamos En Donde tenemos Los doges ¿No? Acá dice Hay que guardar Su dirección Por otro día No le nombre Miho Juan Juan ¿Qué? Ya Vamos a guardar Su dirección Listo Entonces Dice La cantidad Hay que escribir Acá ¿Se ven el cuento Era? 1.323 ¿No? Ah ya lo tengo acá Este Para pegar 1.323 Doges Van a descontar 50 Doges Vamos a ver ¿Cuánto es 50 Doges De diferencia? Ya 50 Doges De diferencia O de comisión Que nos cobran Representa 0.17 Dólares O sea Un centavo ¿No? Dos centavos De dólar Son unos ¿No? Bueno Este Changi Está cobrando Caro ¿No? Porque Hay otros Que cobran Menos 0.17 Casi nada ¿No? Está bien Peor que el Paypal Nos está cobrando Un dólar ¿No? Un dólar Nos está cobrando Este nos está cobrando 20 centavos No importa Vamos a enviar De todas maneras El pago Atención Entonces Este es el primer pago De una ganancia Del 150% ¿No? De forma real Del depósito Del amigo Juan Hacemos el envío Nos envía Código Autentificado El código Estamos colocando Ya Y se fue A ver ¿Qué nos dice? A ver Ya está Dice confirmar Su solicitud de retiro Ir al correo Ahora ir al correo Ir al correo Verificar Vamos a hacer un pago Si está Ya estamos en el correo Y abrió Acá acaba de llegar Este un Ha enviado Una solicitud De pago ¿Qué es esto? Este es Don Binance Este es Don Binance Acá arriba Esta Binance Acá está Binance Dice Confirmar Retiro De Esta es la IP Acá está Vamos a ver El mensaje Dice Su cuenta Ha sido Extraída A 1323 Doges A la dirección Esta ¿No? Del amigo Este Juan Ahí está La dirección DFB No sé cuánto Esta dirección Y ahora dice Confirmar Retiro Listo Retiro En proceso Ya está Bueno Este es un pago Que hemos hecho hoy día Ahorita va a hacer otro pago De una forma más rápida A ver Ya listo Entonces estoy buscando Otra dirección De los usuarios Si todavía no actualizan Ya les dije Que coloquen En En donde dice Pair Ahí coloquen Su dirección Este Doggecoin Por ejemplo Acá el amigo A ver Alguien Que ha depositado También Al amigo Dinier También hay que enviarle Su pago Pero Estoy viendo No No tiene La dirección Dogge No hay Acá donde dice Paira Y deben colocar su dirección Dogge Para poder enviarles Ya bueno Entonces vamos a enviar A otros usuarios Usuarios nada más Que no han depositado nada Pero hay que enviarles Algunos Dogge Y demás Para completar este video Ya como les digo Este es de una forma manual Después va a ser automático En un segundo Ya se hace el pago Solito ustedes Hacen el retiro De dinero Estoy buscando acá La cuenta De nuestra amiga Socia Desde un inicio Kelly Pero no No tiene su dirección Dogge Tiene su dirección BTC Pero por BTC No puede enviar Porque me cobran A mí O la red Cobra 6 dólares Entonces mucho Tiene que ser Por la dirección Dogge Ya Ahí cobran En este caso Cobran 20 céntimos De dólar No tiene No hay Otra dirección Que vea con Dogge Más bien Se comunica En el que tiene A su dirección Lista Para poder ir Pagando Bien amigos Entonces hasta acá Ha sido ya El video De los pagos Y beneficios Que se ha realizado Son 130% A 150% En unos días Y eso va a ir El tiempo va a ir Acortándose Cuando haya más Movimiento de dinero De repente Depositas ahorita Y en ese mismo instante Ganas tu 130% Ya me despido Hasta una próxima A su amigo y servidor O inseguro Ángel Tamo Y compartan Verdad Los links Los avisos Las fotos Compartan Y traigan Más personas Verdad me olvidaba Por ahora Les he perdonado Que no han traído Invitados Claro Algunos han traído Ya se van a ganar Sus 10% Por ejemplo El amigo Rojas Ha traído O ha llegado De Edu Jara Edu Jara También Es un miembro Que ha depositado Pero vamos a buscar Su dirección Ya estoy viendo Aquí el socio Edu Jara Pero no No tiene su dirección Doge Ni Bitcoin Ninguna dirección Entonces no puedo Enviarle No sé Donde enviarle A Blanco No lo voy a enviar Edu a verte Actualizas tu perfil Y colocas dirección Doge Y dirección Bitcoin Como ya te dije En el video Está En el video Entrando por la página Si tú entras por la página Te vas a sacar Noticias Y en noticias Ahí está Ahí está el video Copias el video Copia la dirección Del video Y entras por ahí ¿No? Ya voy a agregar También un link Acá arriba También Acá en YouTube Video YouTube ¿No? Para que entren Y encuentren Su dirección O donde Pueden ustedes Guardar sus monedas ¿No? En Diferentes Y chains Y ahora sí Me despido Entonces Hasta pronto Bye bye